es el único país más importante del mundo y Tabasco es abundante en petróleo Comalcalco es el municipio que cultiva y transforma el cacao para el Estado, el país y el mundo Así también, nombro Villaldama como pueblo de lucha, conquista y cautivador de historia y de mujeres que luchan y trabajan para salir adelante y yo, hoy con orgullo, represento el rostro, el template y la seguridad de la mujer tabasqueña porque mi sangre choca, fe y esperanza se adresa en el seno de una familia humilde Muy buenas noches, amigos de Villaldama estimado y apreciado jurado calificador y amigas representantes de cada sector Les saluda su amiga Laura Daniela Pérez López y es para mí un gran orgullo representar al pueblo que me ha habido crecer al dama segunda sección El Manguito ¡Gracias!